A pesar de los años de democracia que se van sucediendo desde nuestra Constitución, no aprendemos, no existe una profundización en la democracia, una democracia para todos, una democracia consolidada, porque cada grupo político, cada partido político defiende sus propios intereses y no defiende los intereses de los ciudadanos. Ayer vimos el discurso del señor Sánchez, nuestro presidente del gobierno, presidente del gobierno que se presentó a las elecciones como partido socialista obrero español, con una serie de afirmaciones que después echó para atrás. Es decir, se volvió de sus propios principios. Recuerden ustedes que nunca pactaría con los comunistas y recuerden también que nunca pactaría con los terroristas de Bildu, sus representantes en la actualidad. Y sin embargo el gobierno de España está formado por una coalición de partidos pequeños, liderados por el señor Sánchez, por el que llaman ahora el sanchismo, que parece que está en sus horas bajas. Y vimos en el discurso del señor Sánchez que estuvo hablando más de dos horas y realmente no dijo nada. El que mucho habla, poco dice y mucho hierra. Por otra parte teníamos a la oposición, que ahora la encarna el señor Feijó, y estuvo 15 minutos. Para empezar, en un presunto debate democrático, ustedes creen normal que se puede dar dos horas y media a una de las partes y 15 minutos a otra? Es una democracia más que cautiva, es una democracia prostituida, en el que manda una parte y la otra tiene que obedecer. En definitiva, falta mucho para profundizar en la democracia, falta mucho para que este país se consolide como democracia. En la actualidad, se mira más por los grupos políticos, por sus intereses, que por los intereses de los ciudadanos. Lo único que interesaba a los ciudadanos eran medidas, y no hubo medidas. Hubo mucha palabrería, y finalmente el señor Sánchez se dedicó a atacar al señor Feijó, y el Feijó también atacó al señor Sánchez, solamente que sin insultarle. Total, que fue una pantomima de dos líderes, que quieren, uno, seguir en la Moncloa, y otro, ocupar la Moncloa. Y eso es todo lo que pasó, amigos. Y no hay más pan que el que se ve. Por otra parte, tenemos en Cantabria, que ayer ya, por fin, en el Congreso de los Populares, parece que se va a celebrar. Y volvemos a hace 20 años. Es decir, parece, y todo indica, que va a ser María José Buruaga la que encabece las elecciones al frente del Grupo Conservador del Partido Popular, y enfrente tendrá al señor Revilla, y todos los indicadores dicen de que el Partido Popular, para poder ganar, tenía que haber hecho una revolución de nombres, de personas, de buscar las personas del siglo XXI y no traer las personas del siglo XX. En fin, esto es lo que hay, esto es lo que luce, y esto es lo que nos luce. Luego dirán que si el ciudadano no va a votar y si el ciudadano se abstiene porque pasa olímpicamente de los políticos. ¡Gracias!